ATENCIÓN, ATENCIÓN, ATENCIÓN La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, o como le podríamos decir desde ahora, Evelyn Bolch Ha comenzado a perseguir a los periodistas que le estaban haciendo preguntas de alto calibre Vamos a la nota ¡Taca, taca, taca! ¡Uuuuuh! ¡Alcaldesa! ¡Por favor, por favor! ¡Pare, alcaldesa! ¡Pare! ¡Alcaldesa! ¡No! ¡Alcaldesa! 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 Se encuentra... ...el matrimonio... ...el matrimonio... ...el matrimonio... ...el matrimonio... ¡No tiene por qué hacer esto, alcaldesa! ¡Pare, pare! ¡Pare, excuses! ¡No, vázate! ¡Margada! ¡Pare, espérate! ¿Se viene de esa mañana? ¡Pare, espérate! regresa... ¡Que emocionamos... Seguiremos informando. Volvemos al estudio.